Yo fui a mis hermanos, puse sus palmas para la gloria de Dios Él está aquí, no lo vemos pero lo sentimos, esa presencia divina Gracias Señor Si vienes conmigo y aliendas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temer? Si vienes conmigo y aliendas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temer? A nada tengo miedo, a nadie te temer Señor, si me protege tu amor y tu poder Te llevaste la mano, te ofreces todo bien Señor, tú me levantas, si vuelvo, me levantaré Levanta tu voz Si vienes conmigo y aliendas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temer? Si vienes conmigo y aliendas mi fe Si vienes conmigo y aliendas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temer? Si vienes conmigo y aliendas mi fe Si vienes conmigo y aliendas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temer? Si vienes conmigo y aliendas mi fe Si vienes conmigo y aliendas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temer? A nada tengo miedo, a nadie te temer Señor, si me protege tu amor y tu poder Me llevaste la mano, me ofreces todo bien Señor, tú me levantas, si vuelvo, me levantaré Si vienes conmigo y aliendas mi fe Si vienes conmigo y aliendas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temer? Si vienes conmigo y aliendas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temer? Si vienes conmigo y aliendas mi fe En cosas que se mueren, yo puse el corazón Fue tierra mi tesoro, fue vana mi ilusión En cosas que se mueren, me voy muriendo yo Tú solo vives siempre, tú solo es mi Señor Alza tu voz Si vienes conmigo y aliendas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temer? Si vienes conmigo y aliendas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temer? Si adoramos Rey de Reyes Si adoramos Rey de Reyes Lleva bendiciones en cada vida amado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.